Vámonos con una cumbia y una guaracha también para esta noche La otra sea para el pato Y una cumbia peñonera para él en esta noche Saludos para el cantante Y la JJ Y el sonido de la gaita que está con nosotros, claro que sé Sonido de la gaita que también se dio cita para el abuelo Todo para el abuelo y toda la banda presente Para Freddy, que se sigue discutiendo con los pomos Ahí está el amigo Freddy Para el Ramos, Freddy Para Joel y Hugo Sergio Y Arturo, claro que sí En esta noche saludo para ellos 100% de la gaita perea El sonido fascinante Vamos a mandarles algo con sabor Con sabor y rito de cumbia para ustedes en esta noche Y bueno pues para los inquietos E Isabel, con mucho cariño Vamos a hablar, el tema nos dice De la música que nació en el Peñón de los Baños Es para ustedes La cumbia de la niña esta noche Música Música y sabor Gracias por eso de Hugo Toda la organización Boxer Muchas gracias esta noche Muchas gracias Virgen de Guadalupe Por permitirnos estar Con el mejor de la República Mexicana Sonido fascinante Sonido fascinante esta noche Ahí está Hugo Huesos Y toda la banda Música y huevos Música y huevos Música y huevos Ahí está la cumbia de la niña Para la niña más bella Música y huevos Fasinación Ándale Y las relámpagos Las relámpagos X Sí señor Este tema para Calitra Seguidor de Fasinación de Coraza Siempre con el rey de la cumbia Música y huevos Música y huevos Es el terquido y el bolas Raúl Siempre digna Sía Perea Raúl Para Lorenzana Toda la familia esta noche Siempre es fácil en la cumbia Barrio de la Mecedra ¿Ajá? Sao para Rodrigo con mucho amor De parte de su cariño De parte de su pieza ¿Ajá? Ahí está con la banda de la FSN Y fascinación allá Por favor de mi tierra Colombia es quita 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 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya